Shalom, shalom mi gente, como están todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal Salcedo Flyer En esta ocasión mi gente, yo quiero mostrarle a ustedes como usted puede hacer un flyer de calidad en fotoeditor Este flyer que usted está viendo ahora mismo en la pantalla, es un flyer de calidad No tiene muchos detalles, pero eso es lo que a veces le da la hermosura a un flyer Así que si quieres aprender, quédate conmigo y vamos a darle Muy bien mi gente, una vez estando aquí en la aplicación de fotoeditor Antes de comenzar quiero decirle que estoy usando un emulador de fotoeditor Para usar fotoeditor en la computadora, un emulador Android Y estoy usándolo con el motivo de que ya ahora mismo no tengo un celular Para crear videos desde un teléfono directamente, pues se me hace más fácil desde la PC Todo lo que yo voy a hacer en este video, usted puede hacerlo desde su celular Android También quiero pedirle paciencia, si usted no entiende algo, usted retrocede hasta poder entenderlo No se apresure, a veces su mente está saturada y quizá hay pasos que usted inmediatamente no lo va a entender Por eso le pido paciencia Vamos a iniciar y lo primero que estoy haciendo es colocar la medida en pulgada IN es pulgada, si no, lo hacemos fácilmente aquí donde dice más Y le ponemos un tamaño carta, eso cuando usted va a imprimir un papel normal Y le damos a aceptar, estamos aquí dentro de la aplicación Si usted se da cuenta, ese lado le parece a usted antes de presentarle la interfax Y ahí usted le va a dar a texto e imagen como le hacemos directamente a la aplicación de Fotoditor Y estamos aquí dentro de la interfaz Lo primero que voy a hacer es que voy a buscar una imagen para ponerla de fondo Que la descargué de Google Usted puede buscarla así en Google y aquí la tengo Mira, ahora lo que voy a hacer es que la voy a cortar un poquito Para ajustarla un poquito mejor en la interfaz Y también voy a jugar con los colores Voy a tratar de bajarle un poquito más el brillo Es importante Usted armonizar la imagen Aquí estoy bien Bajándole un poquito más el brillo Perfecto Ahora le doy a ampliar imagen Ok Me parece, creo que está súper bien La vamos a bloquear Ustedes saben que hay que bloquear inmediatamente Si creemos que no vamos a moverla para que luego no sea un problema Vamos a buscar en nuestra segunda imagen Y es esta lámpara Y esta lámpara Es que vamos a darle un desenfoque Un desenfoque Esto le da una calidad tremenda Bueno, el flyer, mi gente El flyer, mi gente Se fue por la vía contraria Porque esto es un video pregrabado Y yo le puse tiempo Tiempo de Dios Pero en verdad Debería decir La luz que alumbra Porque Mi mente no sé por qué Imagino Que yo estaba aquí colocando un reloj de tiempo Pero es una lámpara Pero vamos a darle Usted se hace de cuenta que es un reloj Y usted puede descargarlo Pues desde Google En PNG Aquí lo que hice fue que lo dupliqué Lo dupliqué Bueno, primero voy a jugar un poquito con los colores Todavía no lo he duplicado Voy a jugar un poquito con los colores Para Armonizarlo un poquito más con el fondo Aquí está lloviendo Gracias papá Dios En esta hora Si usted escucha el sonido Si no Pues perfecto Estoy bajando un poquito la saturación Para que no se vea muy chillón La lámpara No se vea muy chillona Usted puede jugar siempre con las tonalidades Le damos a aplicar Y ahí está nuestra lámpara Que parece un reloj de arena Prácticamente Le damos a duplicar Y ahora vamos a darle a mover Un poquito más aquí Un poquito más grande Ok Y ya ustedes saben Como a mí me encanta bloquear Para que no se me mueva En foto editor Muy importante Llévense de mí Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a galería Y vamos a colocarle la foto De Sarsido Fly Estaba hijita Estaba un poquito más flaco ahí Y aquí los que no saben Aplicar ese efecto Ustedes vieron Donde le di Donde dice forma Y arriba fue Y seleccioné Donde está la rayita Con rayita con tres puntos Aquí la coloco un poquito abajo Vamos Y le aplicamos un efecto también Y vamos a brillo Y vamos a bajarle un poquito más el brillo Para que no esté Muy brilloso Un brillo Le bajamos el brillo Perfecto Hermano Le recomiendo a que se suscriban Por favor apoyen este canal Si ha sido de bendición Mucha gente Ve los videos Pero no se suscriben Es importante para mí Que usted se suscriba Para que así Los videos Cuando yo suba nuevo Le lleguen A su canal Entonces aquí Lo que hago Lo pongo más abajo Para que una de las lámparas Quede por encima Y bloqueo Siempre bloqueando Siempre bloqueando Entonces Vamos a ponerle el tema Vamos a buscar el tipo de letra El tipo de letra Vamos a buscarla Con Cherif Como le dicen Vamos a ver Vamos a usar Esta Cherif Cherif Ok Aquí yo lo que estoy intentando Es No sé por qué No me dio la opción De yo De yo pegar la letra Creo Creo Que sé ahora Por qué fue que no Me pasó Eso Sé por qué no me pasó Eso Entonces Fue porque yo no había escrito Primero tengo que escribir Pero más adelante Usted se va a dar cuenta Que yo me di cuenta De que yo tenía que escribir Antes De poder Acercar O Ampliar Las letras Ok Aquí estamos buscando Los colores El color que más Pues se sujeta A lo que es Este diseño Aquí le puse el tema Nada que ver Con el escenario Pero bueno Ustedes Le cambiarían Solamente el tema Le ponen algo Que tenga que ver Con luz Con brillo Con Bueno Con luz Es importante Es importante De que siempre el tema Este mezclado Con el ambiente Me van a disculpar Aquí yo me salí Un poquito de contexto En el tiempo Porque no sé por qué Mi mente Estaba figurando Tiempo de Dios Parece que viene Tiempo de Dios Para sus vidas Sea usted cristiano O creyente Sea usted mesiánico No sea usted judío Sea lo que usted sea Viene el tiempo de Dios Para su vida Dupliqué Esta letra Y le cambié El nombre Como ustedes vieron Ahora es que yo me doy cuenta Sobre que Para poder Usted Poder acercar Así como yo lo hice ahora Y Separar la letra Había primero que Escribir Y yo no había escrito Al principio Ok Me parece bien Vamos entonces También a tiempo A poder Bloquearla Y también Creo que yo la acerqué Un poquito Sí Creo que sí Creo que sí Ok Vamos ahora a crear Un círculo Para poner la palabra Tiempo de Dios Para poner De Dios En el centro Vamos A buscar un color Le damos A igual Para que se duplique El color Le ponemos un poquito Más claro Y lo que vamos a hacer Que vamos a quitar El contorno Vamos a quitar Las orillas Las orillas Que están en color La quitamos Y en relleno Buscamos aquí Esta opción La primera opción Para que venga Difforminado Le damos a aplicar Creo que está Ready A aplicar Ahora le vamos a poner Un poquito más pequeño Aquí como no es un celular Que store Para agrandar la imagen Es un poquito complicado Solamente voy arriba Donde usted ve El 16% Por ciento Arriba Ahí Ahí es la lupa Donde usted puede agrandar Acercar un poquito más La imagen Y ahí usted puede moverla Si la capa Y no hubiese estado bloqueada Se hubiese movido la capa Por eso yo le digo Es importante Bloquear Siempre Aquí lo que hacemos Es Poner un poquito más pequeña Y creo que vamos de nuevo A acercarlo un poquito más Poner un poquito más cerca Perfecto La centralizamos Y yo creo Que le ponemos De ahora Ok Tiempo de Dios Le ponemos un poquito Más pequeña Correcto Les recuerdo Suscribirse Mi gente Suscribirse Tengo más video En el canal Que a usted Le puede ser De mucha ayuda A la hora de crear Su flyer Ahora lo ponemos En el tamaño normal Tamaño normal Si yo creo Grupo Siempre esas capas Y así yo Ya no tengo problema De que se me vayan a mover Cuando crea Que esté seguro De que ya Ese es el tema Ahora Lo que voy a hacer es Que voy a bloquear Esas capas Perfecto Vamos a poner El nombre mío Esto es algo genérico Algo genérico Ustedes saben Que es para poner Un ejemplo Aunque si soy pastor Vamos a poner Bueno La fecha Vamos a poner La fecha primero Vamos a poner La fecha debajo Mayo 27 Pero no Creo que le voy a poner Domingo 27 de mayo Sin ponerle La palabra De mayo Sino de O M 27 Mayo No sé si Mayo Que el 27 Es algo genérico Información genérica Ok Le damos a aplicar Recordando que también Pueden buscarnos En Instagram Como Salcedo Flyer Si se van a comunicar Conmigo por favor Que sea Ya para encargo De trabajos personales Y cualquier pregunta O duda Sobre diseño Usted puede hacerlo A través de esta Plataforma De YouTube Usted puede dejar Su comentario Y le respondemos Casi siempre A las personas Aquí lo que vamos a ponerle Ok Un poquito más Amplio La damos a aplicar Esto lo vamos a poner Debajo En donde está la información Y es necesario Para nosotros Poder esto Más grande Para poder mover La ponemos aquí Ok Ok Lo que creo que si El contorno Está demasiado grueso Y ese contorno Ha Que Ponerlo Un poquito Más Frágil O flaquito Como se dice Más flaco El grosor Ok Se me hizo Otro cuadrado Lo que voy a hacer Que voy a borrarlo Fácil Le toco Le doy a borrar O eliminar Y ya Toco este Ahora si Le doy el lapicito Y ahí si me permite Pues editarlo Perfecto Vamos a ponerle También ahora Con el mismo cuadrado Le ponemos un relleno Le ponemos la opacidad A toda Después De seleccionar el blanco Le damos a igual Le quitamos el contorno Si queremos Ya que es blanco Podía dejárselo Y Le vamos a hacer Una línea Ahí Usted también Dentro de lo que está Viendo el video Usted puede también Usar su creatividad Y poner cualquier Otra cosa Lo que voy a hacer Ahora que lo voy a mover Con el teclado O con El mouse De una manera Más precisa Para que no se me mueva Porque hay que ponerlo Más pequeño Así Le doy a duplicar Voy de nuevo A mover Le doy un poquito A la derecha Un poquito para arriba Después que esté centralizado Entre domingo 27 de mayo Será esta actividad En el mundo espiritual Luego vamos a estar subiendo También video Como crear flyer Para fiestas Conciertos Fiestas seculares No importa Porque esto es un canal Para aprender a diseñar Precisamente Vamos a estar subiendo Video de diferente Y pronto Le voy a traer Recurso De letras 3D Con temas Cristianos De temas Que se usan mucho En flyer Para que usted lo descargue Y así lo use En sus flyer Ahora sí Le voy a poner El salcedo flyer Pastor salcedo Pastor salcedo Aquí está el canal De salcedo flyer Y les recuerdo Suscribirse Suscribirse Por favor Es muy importante Para el crecimiento De la plataforma Tengo una meta De llegar a los 10 mil Ahora mismo Estamos casi En los 9 mil Suscriptores Casi falta Queremos llegar A los 10 mil Antes que pase este año Todavía falta mucho Creo que podemos llegar A un poquito más Si usted le da Un poquito de cariño Vamos a agregar Aquí una decoración Vamos a elegir Un círculo Le quitamos El relleno Ok Le ponemos un contorno Esto es un trazo Un entorno Le damos a aplicar Pero me doy cuenta Que este círculo Usted no puede jugar Con el arro Lo que hago Es que lo cambio Por el otro Por el óvalo Por el que Está un poquito ovalado Y este sí Podemos moverlo Como se nos antoje Lo ponemos ahí Ok Vamos A borrar este Porque no lo necesitamos Y lo que vamos a hacer Que vamos a agrupar Las capas De pastor Salcedo Y el Círculo ovalado Para así Moverlo más fácil Como esta es una capa Podría ser sólida Que es editable Pero lo mueves Todo junto De una manera más fácil Después que lo pongamos ahí Podemos bloquearlo Y así Ya se queda fijo Lo ponemos El tamaño normal Ok Una vez que usted Acostumbra A todos esos pasos Y se te hace fácil Ok Vamos ahora A ver Cómo creamos Cómo creamos Una luz Vamos a jugar Con los colores Aquí tengan un poquito De paciencia Que vamos a ver Cuáles colores Pues nos resultan mejor Y por eso Yo lo que estoy haciendo Es que estoy jugando Estoy viendo Probando Le dejé el contorno Voy a ir Le aplico Le aplico El efecto Como de difruminar O como si fuera Un desenfoque Selecciono Esta parte Donde se convierte En un círculo No un cuadrado Para así Podría hacer mejor La luz Borro en el contorno Y le hago lo mismo El círculo El círculo Y perfecto Le pongo también Un efecto Ok Ahora Lo que voy a hacer Es que lo voy a poner Un poquito más oscuro Ok 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 Perfecto Voy a poner el grosor Un poquito más amplio Y vamos a ver Qué tal resulta Vamos a ver Qué tal resulta Nos quedamos aquí Un poquito más Ahí Creo que está bien Creo que sí ¿O no? Ok Vamos A darle a aplicar Lo vamos a colocar Detrás De mí O detrás De La persona Que está ahí Ok Vamos a darle Para abajo Es un poquito complicado Hasta que tú no te sepas Los trucos De cómo moverte Aquí Porque ya con los dedos Tú lo agarras Y lo llevas rápido Abajo Pero ahí Manualmente Ahorita descubro Que si le dejo Hasta abajo Presionado Se va solo Mira Ahí ya está detrás Ahora le voy a aplicar Un efecto Y vamos a ver Cuál efecto Le queda mejor O qué modo de fusión Le pongo a aclarar No hace nada Le pongo a anexar Como le ponemos siempre Y ahí sí veo Que hace una luz Detrás Pero No me gusta mucho No me gusta mucho La luz Porque se ve muy Plana Quiero que haya Un difuminado En la luz Y por eso Lo que hago es Que voy ahora A intentar A ver Buscar más colores Usted puede intentar Buscando colores Para aplicarle A su flyer Entonces seguimos Seguimos No me gusta el efecto Lo que voy a hacer Que voy a poner Aquí Ok 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 Aquí no Estaba usando Esta herramienta Pero esa herramienta No me gustó El resultado Vamos a ver No me gustó El resultado Porque está muy llamativo No me gusta Ese resultado Vuelvo otra vez Como lo tenía Al principio Y Ok Lo que hago Lo que hago Que ahora Si me gustó Y le voy a duplicar Y así hago Una duplicación De tres veces Tres veces La misma La misma capa Con el efecto Anexar Se me ve Encima de mi piel Y eso no lo quiero Ahora voy aquí A capas Selecciono ambos Ambos Y ahora Si voy hasta abajo Mira que dejo Presionado hasta abajo Y llego inmediatamente Hasta donde Está la capa Que quiero Ok Aquí que necesito Ponerla Ahí Ya Ahí está Lo que hago Que la convierta En una sola capa La convierto En una sola capa Luego de que Aquí le ponga Un poquito más claro Para que Para que se vaya Notando El degradado Mira Ahí se ve Ahora selecciono Las tres Y las agrupo Le voy a agrupar Y le doy a duplicar Le doy a duplicar Vamos Vájame ver Tres punticos No Aquí Y aquí Para donde voy Quiero duplicarla Pero aquí se me olvidó Y me acuerdo Que ese es donde Están las tres rayitas Pero aquí Duplicar Ahora si se presenta De arriba Y se la pongo A la otra lámpara Mire mi gente Le puse la otra lámpara A la luz Y ahí va creando ya Un efecto de luz En la misma lámpara Como si estuviera resplandeciendo Usted puede agregarle Otros detalles Más que a usted se le antoje Pero esto es algo Ustedes saben Para no hacer el video Muy largo Con tanto detalle Y tantas cosas Ya tenemos Dieciocho minutos Y más lo que yo le corté El video Que es un montón Ahora voy a hacer Un color sólido Un poquito Es ese mismo marrón Que tengo ahí Lo voy a poner Encima Y le voy a tratar De aplicar un efecto De lo que están aquí Modo función Veo que no le hacen nada Sigo modo de función Exactamente Entonces veo Si tiene alguna diferencia Si yo se lo quito Y se lo pongo Se ve más oscuro Y se ve más claro Usted decide Si quiere dejarlo más oscuro Se ve bonito oscuro Y ahí se ve un poquito Más claro Como usted decida A mí me parece genial Ambos Y ya usted juega Con la creatividad Oh Como le guste Ok También le voy a enseñar Otro truco Una vez Ya usted Crea que ya lo tiene Ready Si quiere Guarda las capas Guarda todo Le da aquí Ya tiene todo Y aquí Usted vio Ya dale un poquito atrás Para que usted vea Un poquito atrás Para que usted vea Vamos de nuevo Le vamos a dar A Colorimetría ¿Verdad? Para jugar un poquito Con los colores Y ahí Usted Después que tenga Su flyer hecho Le explica Este efecto Como usted quiera Lo pone un poquito más Un poquito menos Un poquito más oscuro Un poquito más claro Y va jugando Hasta lograr Un cierto tipo de efecto Puedes hacer también Muchas cosas Luego de que lo vaya a importar Le vamos buscando Nitidez Mi gente Si le gustó este video Suscríbase Dele like Recuerden Salcedo Flyer Siempre a sus órdenes Para enseñarle Cómo diseñar Espero que le haya gustado Espero que este video Haya sido De mucha bendición Puedes guardarlo Luego en PNG PDF JPG Para sus proyectos Shalom Hasta la próxima